Bueno, vaya día que tenemos este 21 de abril, sombrío, lluvioso, ya decían las predicciones que teníamos esta jornada hoy por delante, pero bueno, como les hemos dicho al comienzo del programa, también vamos a tratar de arrojar un poquito de luz, de iluminarles, de acompañarles en este rato aquí en La Rioja Directo y además de las entrevistas y los reportajes especialmente chulos que tenemos preparados para ustedes en la jornada de hoy, tenemos que acercarnos al otro drama. Hay tres dramas en esta situación o tres situaciones verdaderamente graves, la crisis sanitaria, la crisis política que estamos viendo no solo en España, sino en otros países y la crisis económica, no la que va a venir, la que tenemos ya en la puerta de las empresas, en la puerta de casa, muchos riojanos con ERTE, otros verdaderamente temerosos de cuál va a ser su futuro laboral, si van a conservar su empleo, si no lo van a tener. Pues con esto nos metemos de inmediato, además con los autónomos, que son el músculo fundamental del que se nutre la economía de nuestro país, igual que de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, por eso tenemos al otro lado del Skype, de la línea de videollamada, a Fernando Melchor, presidente de los autónomos aquí en La Rioja de Ata. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Hola, muy buenas, Carlos. Eso lo primero, porque a veces pensamos en el empresario, como esa caricatura de los diarios anglosajones del siglo pasado, ese señor Gordín Flon, con el sombrero, con los billetes y con el empresario en España, muchas veces es eso, una pequeña empresa, un autónomo, es así, ¿verdad? Efectivamente, los autónomos además son las personas, y que se ha repetido por activa y por pasiva, incluso en vuestros programas continuamente lo habéis tenido también en cuenta, ¿no? Somos las personas que somos nuestro propio empresario, pero somos también el propio trabajador. Incluso los autónomos, y consideramos también autónomos aquellos que tienen hasta tres trabajadores normalmente para el desarrollo de su actividad y en aquellas actividades que van bien y que necesitan de ese apoyo, pero la gran mayoría es el autónomo unipersonal y que desarrolla su actividad y que es un modo operandi para obtener sus ingresos diarios y para tener su medio de vida, ¿no? Este parón de estos dos meses que llevamos ya por la pandemia del COVID-19, pues supone que para muchos supone un trauma grandísimo, pues porque han hecho sus inversiones en sus pequeños negocios, no ha dado tiempo de amortizar de todas esas inversiones, y los ingresos que obtienen, pues son para todos los que son los gastos diarios y para esa vida y ese mantenimiento diario, que ahora se ha visto truncado. Y esa situación de fragilidad es la que nosotros reclamamos y hemos venido reclamando desde el principio para que el Estado, en sus medidas económicas, pues tuviese la suficiente flexibilidad como para atender a este sector, no porque los autónomos seamos mejores que cualquier otro, todo lo contrario. Somos generadores de empleos, somos generadores de actividad económica y por eso hay que tener un especial cuidado en todas las medidas que se adopten para que podamos, cuando acabe todo este problema, poder continuar con la actividad, a pesar de los negros vaticinios que se nos vienen encima, ¿no? Y con una consideración primera, que es la de que vosotros ya lleváis muchos años denunciando el olvido y el abandono de las diferentes administraciones y además de distinto color político. Lleváis años siendo los que pagáis, los que ponéis, los que adelantáis y luego de vosotros nunca se acuerda nadie, ¿no? Efectivamente, somos esa masa silenciosa, sobre todo porque cuando se han creado las estructuras estatales, los grupos de economía social, etcétera, donde se representaba a través de la COE, de los grandes sindicatos, etcétera, a los pequeños, que no estábamos hasta ese momento, no había una unidad suficiente para hacer nuestra voz que tuviese el efecto adecuado, pues siempre se han adoptado todas las decisiones de cara más a una actividad macroeconómica, ¿no? ATA lleva en estos momentos 25 años de asociacionismo, de asociacionismo de autónomos, defendiendo los intereses de los mismos y es sobre todo en estos diez últimos años donde hemos visto cómo los políticos, los partidos políticos incluso en su agenda, han puesto el punto de mira en los autónomos y se han dado cuenta de que somos un sector primordial dentro de la estructura económica del Estado, pero también dentro del punto de vista social en cuanto a que, por ejemplo, tanto que se ha hablado de la España vaciada, de los pequeños municipios, en aquel municipio donde desaparece el bar, desaparece la carnicería, desaparecen los negocios típicos o la panadería de ese municipio, vemos cómo esos municipios empiezan a pagarse y al no haber servicios empiezan a perder su población, ¿no? Y luego trasladado también, por ejemplo, en La Rioja, en La Rioja todo lo que es el Valle del Ebro ha tenido una y sigue teniendo una gran actividad el sector de los autónomos, tanto en el sector agrícola como en el sector empresarial, etcétera. Y dentro de los 25.500 autónomos que estamos en La Rioja, pues generamos una buena parte del Producto Interior Bruto. Hay que tener en cuenta también que en torno al 70-80% de todos los trabajadores por cuenta ajena van a depender o dependen directamente también de los autónomos. Desde luego. 25.000 autónomos en La Rioja, la cifra es abrumadora para tenerla siempre presente y encima de la mesa de los políticos, de las autoridades económicas también que nos gobiernan. Hay medidas que parece que van a adoptarse en el Consejo de Ministros de hoy, para autónomos, para pymes. ¿Qué es lo que reclamáis? ¿Cuál es, desde vuestro punto de vista, lo más urgente, no para salvar, sino para dar un poquito de oxígeno a ese tejido empresarial que vosotros representáis? La verdad que desde ATA hemos sido muy exigentes desde el primer momento de declaración del estado de alarma y para todas las medidas que se han ido adoptando y en las que hemos visto que los autónomos se veían descolgados de las mismas. Y hemos ido consiguiendo con esa presión que se vaya mejorando todas las propuestas que se iban haciendo desde el Gobierno. Ahora tenemos el último proyecto con unas modificaciones que afecta al apartado de los que tributan por módulos, en el cual se les va a permitir que renuncien a los módulos y que luego puedan volverse a reincorporar en el ejercicio 2021. Y que la revocación de la denuncia al método de estimación objetiva en el plazo o mediante la presentación del plazo de declaración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio del 2021. Y esta es una propuesta que se va a aprobar en el Consejo de Ministros si no hay ninguna cuestión que sobresalte o que lleve a modificar lo que ya está pactado. Y será igual también esta renuncia para el IVA o para el IGC de los que tributan en Canarias. En cualquier caso, facilidades a la hora de cumplir con los tributos, con los impuestos, que desde luego van a aliviar un poquito la situación a tantos y tantos autónomos. Algunos sabemos que no se van a poder salvar, hay empresas que van a tener que cerrar, hay actividades que lo van a pasar francamente mal, pero bueno, bienvenidas sean estas medidas. Pero sobre todo lo que exigimos al gobierno son medidas que no van a llevar a una repercusión económica directa, que no van a llevar a endeudarse al Estado, pero que para los autónomos van a ser una solución inmediata y definitiva, sobre todo para estos meses. Estar cerrados estos dos meses, no tener ningún tipo de ingreso y supone que pues todo este tipo de aplazamientos y estas facilidades pues van a hacer que nos desahoguemos un poco más. También otra cuestión principal que venimos reclamando también es que a todos que se están acogiendo al cese de actividad y que no son por la fuerza mayor por el COVID-19, sino que tienen que acogerse a la reducción de los ingresos que se nos exige un 75%, nosotros venimos a reclamar que ese 75% se rebaje al 40%. ¿Y por qué decimos al 40%? Pues porque también de cara a las entidades bancarias se les ha pedido a través también del Real Decreto que se tenga para la situación de vulnerabilidad de los autónomos una bajada del 40% de los ingresos. Pues si para las entidades bancarias para el pago de los créditos se les pide que se tenga en cuenta el 40%, otra cuestión que solicitamos para el Estado es que ese 75% se nos baje al 40%. Igual que ellos, desde luego que sí. Fernando, estaríamos contigo charlando muchísimo, además sabemos que nos ve siempre, todos los días nos ven un montón de espectadores y entre ellos si hay 25.000 autónomos en La Rioja seguro que ahora mismo te están viendo muchísimos autónomos que no los vemos, pero ¿sabes lo que están haciendo al otro lado de la pantalla? Están haciendo así, están haciendo que llevas razón. Y recordarles que los teléfonos de ATA los tenemos abiertos para cualquier duda y para cualquier cuestión de los autónomos, no tienen por qué ser asociados, cualquiera que tenga cualquier problema que nos llame y que intentaremos facilitarles una solución adecuada al problema que pueda tener. Muchísimo ánimo, a ver si, como siempre, como dice el refrán, después de la tormenta siempre llega la calma, a ver si escampa y poquito a poco, una vez que vayamos superando la crisis sanitaria, vamos poniendo remedio también a esta otra crisis empresarial, económica y laboral. Un fuerte abrazo, mucho ánimo, Fernando. Un fuerte abrazo, Carlos, y ánimo para todos. Hasta la próxima. Nosotros seguimos en TVR, continuamos en La Rioja Directo, en este rato que tenemos todavía con ustedes para hablar no solo de cuestiones económicas, sanitarias, empresariales, también agrícolas y ganaderas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos estado en la cooperativa El Raso de Calahorra y hemos querido ver cómo allí los agricultores están desarrollando su actividad en medio de esta situación. ¿Qué productos pueden recoger? ¿Cuáles se venden? ¿Cuáles no? Ánimo, abrazo, aliento y cariño también máximo para nuestra gente del campo. A nivel de trabajo nosotros prácticamente lo mismo, lo que pasa que hay menos venta porque los mercadillos no pueden hacerlo y entonces hay algo de producto que se vende menos cantidad, por ejemplo, espárrago, alcachofa. Sin embargo, las tiendas de barrio están vendiendo algo más que lo que venden habitualmente porque la gente en vez de desplazarse a los supermercados prefiere comprar en la cercanía de las tiendas que están cerca de su casa. En género tenemos que recoger todo lo mismo, lo que pasa que el espárrago y el alcachofa en concreto, el precio es inferior al de otros años porque no hay la misma demanda de mercado, porque la hostelería, que es la que consume el espárrago sobre todo, está cerrada. Los agricultores según qué productos están dejándose de plantar porque con las perspectivas de que todavía los mercadillos siguen cerrados no pueden poner cosas porque saben que después igual no las podemos poder recolectar. Entonces, lo que ya está plantado se recolecta, pero hay cosas que no se plantan por el miedo al síndrome de que no se pueda coger. Hombre, a nivel de, por ejemplo, estas cajas que van para supermercado pidieron bastante más cantidad a los supermercados, pero la gente normal de aquí de zona lo mismo. Es más la histeria de la gente a comprar en el supermercado que nosotros como productores tenemos que recoger el producto igual del campo. Y aquí viene mucha gente del pueblo que viene a título individual a comprar. Como están unas semanas sin salir de casa, pues ahora la gente se compra una caja de manzanas, una caja de coliflores, no es como cuando vas a la tienda. Hay gente que, como está consumiendo en casa cantidad, pues baja y compra una caja de cada cosa. Hemos hecho lo del ayuntamiento. Se hacen ciento y pico lotes. La semana pasada también los hicimos para gente que el ayuntamiento está decidiendo repartir porque tiene escasez económica. Nosotros, el precio de lo nuestro aquí a nivel de las verduras prácticamente no ha influido para nada. Lo de Almería sí, porque hay productos que si Europa demanda aún más porque no entra producto de Marruecos, pues eso es cotización. Si hay menos producto, sube el precio. Es como pasa ahora con la naranja. Naranja, hay más demanda que la que se está produciendo. Entonces llevamos diez días consecutivos que la naranja no para de subir. Pero es por cuestión de demanda. No es porque es cuestión de que se esté abusando por el tema de que haya coronavirus. Es por el tema de oferta y demanda. Si falta producto, sube el precio. Y, por ejemplo, ahora las naranjeros, gente que hace mucha cebolla tan elevante, tienen problemas con la mano de obra porque les han restringido ir al campo y gente que lleva 40, 50, 80 obreros no es como aquí en Rioja. Y no pueden ir más que igual con 20, con 30 y producen y cogen lo que pueden porque no tienen la gente suficiente para recolectar. Nosotros el problema es en que llega la primavera. Que si los mercadillos están cerrados, pues aquí ya se produce alubia verde, pepinillos, calabacines, tomates y si siguen los mercadillos cerrados, ahí es donde vamos a notar más que ahora todavía. Porque entonces cuando hacemos incremento de mucho producto. Y ese producto no va al supermercado. Ese producto es para el círculo aquí del ámbito local. Un enorme abrazo a toda nuestra gente del campo, a las cooperativas, a La Rioja Baja, a Calahorra, que como les decíamos, precisamente en estas fechas tendrían que estar, tendríamos que estar todos disfrutando de esas jornadas de la verdura que tanto nos hacen disfrutar y que son también un altavoz fuera de La Rioja, en otros lugares donde nuestra marca y nuestra calidad son muy, muy reconocidas. Pues eso, de los agricultores a un asunto muy conectado con ellos. Saludamos al presidente de la Federación Riojana de Caza, que es Eduardo Cornejo, al que tenemos ya también a través de Skype. Eduardo, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, gracias por sacar este ratito en jornadas intensas. Por su trabajo, Eduardo, no está confinado, está metiendo muchas horas al día y hoy hemos tenido esa fortuna de pillarle en una de esas jornadas un poco de descanso, pero atendiendo a los medios. Así que gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Vamos allá. Propuestas de diferentes gobiernos autonómicos, también desde aquí, del de La Rioja, en conversación con los agricultores para tratar de paliar la situación de la fauna silvestre en algunos cultivos o en muchos cultivos. Ahora entramos en ese asunto, pero de forma general estamos viendo, Eduardo, cómo esta situación de confinamiento, todos los seres humanos en nuestras casas, pues ha hecho que la fauna, que jabalíes, que conejos, que corzos, otras especies, por supuesto un montón de pájaros, pues se estén diciendo, ¿qué pasa aquí? Que esto es para mí, todo para mí, ¿no? Eso lo estamos comprobando con vídeos y casi, casi con testimonio visual de muchos de nosotros al asomarnos por la ventana, ¿no? Sí, así es, ¿no? Este confinamiento, con motivo de la pandemia, pues ha coincidido justo con la época del año, donde, bueno, con el comienzo de la primavera, con el brote de todos los cultivos, donde la actividad es superior al resto del año y nos ha pillado estando todos en casa. En otra época, otros años, estaríamos en plena actividad para ejecutando medidas de prevención de daños, con lo cual, pues yo me temo que este año los daños van a ser muy cuantiosos. Desde luego, ya en ejercicios anteriores y además periódicamente, vosotros los cazadores lo veis, sabéis que son casi momentos pendulares, hay años en los que de repente se ve a los jabalís bajar a las viñas, a los corzos, bueno, este año con la ausencia de presencia humana de ruido de tractores, de coches, eso se está multiplicando, ¿verdad? Así es, así es, sí. Luego también la climatología influye, pero desde luego, para que todo el mundo se haga una idea, nosotros estamos actuando en la mitad de los cotos de La Rioja durante todo el año para combatir el exceso de población, sobre todo de conejo. Claro, en el momento clave que es ahora, se deja de hacer, esa actividad, pues hombre, exponencialmente se multiplica, bueno, yo, como he dicho antes, creo que los daños que va a haber este año son cuantiosos y a la vez que las medidas que se han adoptado por la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica son a todas luces insuficientes, con lagunas legales y, bueno, hacen que el colectivo de los cazadores estemos sorprendidos y estemos defraudados también de cómo se ha llevado esta gestión. Vamos primero con la medida adoptada, lo que conocíamos es que desde la Consejería se da autorización a aquellos agricultores que tengan licencia de cazas para que ellos mismos puedan, pues eso, terminar con la plaga, especialmente de conejos, en sus cultivos, en sus zonas. Bueno, esa es una medida tomada ayer, es una medida, bueno, el jueves ya salió publicado en una resolución en la cual se facultaba a los agentes de la autoridad y a aquellos guardas particulares que dependen de los cotos de caza de los cazadores a ejecutar medidas de prevención. Es algo absolutamente, pensamos, ridículo. Prácticamente en La Rioja estamos 9.000 cazadores y estamos trabajando durante todo el año en la mitad de los cotos de La Rioja para combatir las plagas de conejo. Entonces, bueno, no sé cómo se puede pretender con 27 guardas abordar esa situación a esta altura. Ayer se ampliaba esa propuesta sin haber habido ningún tipo de comunicación con los cazadores. Nosotros, la consejería, no se ha dirigido a nosotros para nada, ni para organizar, ni para pedir consejo, y se ampliaba a aquellos agricultores que sean cazadores. Pues pobrecito los agricultores que no sean cazadores. Y pobrecito los agricultores que son cazadores que, bueno, alguien me podrá explicar qué van a hacer ellos solos en sus terrenos. Aparte de eso, que si están realizando una medida de prevención de daños, entiendo que no están trabajando en las labores agrícolas que corresponden. Es decir, al final es una acción de caza y parece que lo último que se quiere contemplar es que la ejecuten los cazadores, que somos los que tenemos los medios, los que conocemos cómo debemos de ejecutarla y yo creo que la solución al problema. Y lo más triste de todo es que todo esto se ha hecho sin contar ni siquiera con nuestra opinión. Es decir, se faculta a los guardas particulares de campo, que son los que tenemos contratados privadamente los cazadores, a hacer unas medidas para las cuales no están contratados. Con lo cual, incluso, creo que es de dudosa legalidad el ejercicio de esas funciones. Más claro no se puede decir. Es decir, lo primero, básico y fundamental, que no se han tenido en cuenta a vosotros. No se han llamado, no sé si habéis tenido contacto formal e informal, reuniones, videollamadas, nada. Absolutamente nada, nada. Ayer intenté por dos ocasiones ponerme en contacto con el consejero y dejé recado a su secretaria para que era urgente, quería hablar con él, pero todavía no he recibido ninguna llamada ni ninguna contestación. Yo lo que quería trasladar es que me parece un engaño a los agricultores el pensar que estas medidas pueden paliar algún tipo de daño. Esto no va a pasar, no va a pasar porque son a todas luces insuficientes. Y que lo que ha provocado, estamos teniendo constantemente llamadas, yo no me quito el teléfono de la oreja, como se suele decir, incluso en la federación de que agricultores que se han puesto nervioso exigen a los cotos de caza que cumplan y que manden al guarda y que manden a todo el mundo. Pero un guarda no puede estar. O sea, los guardas particulares llevan 10, 7, 6 cotos. Es imposible estar en todos los sitios a la vez. ¿Hay tiempo para la solución o estamos ya en plazos imposibles por los cultivos, por la extensión también de esa plaga de conejos? Por ver un poquito de esperanza ahí, a ver. Estamos muy tarde ya, estamos demasiado tarde. Demasiado tarde, pero bueno, yo creo que siempre, siempre, bueno, existe la posibilidad de rectificar. Nosotros desde la federación, una organización con 6.000 cazadores, tenemos ya organizadas bolsas de cazadores que están dispuestos a ejercer medidas de prevención allí donde sean llamados. No se ha tenido en cuenta. Yo siento decirlo, pero parece ser que no se quiere reconocer que la caza es necesaria. Y el agricultor que va a ejecutar medidas de prevención a su cultivo, pues va a ejecutar una acción de caza, como la puede ejecutar cualquier otro cazador. Pero desde luego, no entiendo por qué solo se contempla a agricultores, a guardas y nunca a los cazadores, que somos los que año tras año estamos combatiendo ese exceso de población para evitar que haya daños en los cultivos. Lo ha dicho muy bien Eduardo, la caza es necesaria, es así. Uno se puede hacer trampas al solitario, engañarse, pero desde hace, iba a decir, muchos años, desde hace siglos, prácticamente desde que el hombre es hombre, se conoce la importancia de la actividad cinegética, el equilibrio en los ecosistemas y lo que supone también para la actividad agrícola y ganadera. Eso es así, no se puede mirar para otro lado. Por supuesto, yo por eso quería expresar que estoy totalmente, o estamos totalmente decepcionados, que en un estado, como nos encontramos de alarma, donde la agricultura es una actividad absolutamente necesaria, no se esté prestando correctamente, bajo nuestro punto de vista, yo creo que es evidente, y si no el tiempo lo va a demostrar, no se esté prestando el debido servicio, pudiéndose realizar. A ver si después de esta crisis mundial en la que estamos todos, cambian unas cuantas cosas y esta es una de ellas, porque nos estamos dando cuenta de lo fundamental que es el campo, que es el sector primario y la ayuda inestimable que realizan los cazadores. Lo ha dicho, 6.000 licencias en la federación aquí en La Rioja, sois la segunda federación deportiva con mayor número de personas, con lo cual desde aquí también nuestro ánimo y nuestro abrazo a esos 6.000 cazadores de la comunidad que están confinados, algunos también en situación laboral comprometida, otros, como en tu caso, metiendo muchas horas, así que vaya desde aquí nuestro abrazo y nuestra gratitud por este ratito con nosotros aquí, Eduardo. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención y trasladar a todo el colectivo de agricultores que los cazadores siempre estamos dispuestos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades y siempre lo vamos a estar. Con eso nos quedamos. Eduardo Cornejo, un saludo muy cordial y aquí tenéis también vuestra casa en TVR. Hasta la próxima y ánimo. Un saludo, gracias. Bueno, pues dejamos esa entrevista con nuestro ánimo también, no solo a los cazadores, a los ganaderos, agricultores, a los que están ahora mismo en diferentes puntos de la comunidad, en el valle y en la sierra, pues teniendo verdaderas dificultades para sacar adelante sus cultivos, sus explotaciones. En fin, veremos, ojalá, poquito a poco, algo de luz al final del túnel. Vamos con otra cuestión, se lo hemos dicho, tenemos hoy unos cuantos reportajes especialmente interesantes y se habla mucho de los test, de los PCR. Bueno, pues vamos con eso, porque hemos tenido la ocasión de vivir desde dentro y en primera persona cómo es esa situación, la realización de los test, lo importantes que son y luego efectivamente la llamada en la que a uno le confirman si ha dado positivo en PCR o si no, o si la prueba dice que por el momento, por el momento, cruzamos los dedos, no ha habido contacto con el virus, con el COVID-19, no se lo pierdan, nuestra compañera Elsa Martínez ha hecho este reportaje sensacional que yo creo que merece mucho la pena compartir con ustedes. En nuestra comunidad se realizan diariamente cientos de pruebas PCR diarias. Hemos querido conocer de primera mano cómo es el proceso de diagnóstico de estas pruebas y resolver todas las dudas que nos surgen en torno a ellas. Por ello, acudimos al Hospital San Pedro para realizarnos una. Lo primero y más importante para los que están en primera línea, los sanitarios encargados de la prueba, protegerse lo máximo posible. Como es una prueba diagnóstica en la que se genera aerosol, tenemos que llevar un EPI completo y con mascarilla FFP2. El EPI completo consiste en doble guante, denitrilo, bata impermeable, mascarilla FFP2, gafas estancas o bien podemos utilizar unas gafas pantalla, antes aplicaduras. Yo por comodidad, porque como soy miope, me manejo mejor con la gafa estanca. Cuando estamos en la unidad móvil lo que se quita y se retiran son los guantes sucios. Siempre previamente a la retirada y posteriormente se limpia con solución hidroalcohólica y se colocan unos guantecilios con los que atendemos a la siguiente persona. Realmente en domicilio sí que habría que retirar todo de ti completo, pero en estas unidades no haría falta. Una vez puesto el EPI, llega el momento de la prueba. El kit de las PCR consiste en... Bueno, en realidad el hisopo y el envase que utilizamos está ya protocolizado y es un estándar que nos dan de farmacia. Y este es con lo que cogemos el hisopo, hacemos un frotis nasofaringe, intentando coger el epitelio de la faringe y posteriormente lo metemos en lo que es el envase, donde viene una solución, que es la que nos va a hacer de conservante hasta el laboratorio. Esto luego tiene que ir en un triple embalaje, primero en esta bolsita transparente y después en estas cajas amarillas que veis con un acumulador de frío para conservarlas a 4 grados. Esto posteriormente lo llevamos a microbiología, que es donde los compañeros lo analizan. Con cerca del 80% de fiabilidad, las PCR se han convertido en la prueba más utilizada para detectar si estás infectado con el COVID-19. Es el momento de realizarnos el frotis y como nos decía Victoria, molesta un poco, pero no duele nada. Quizás por la maña que tiene ella de tantos test realizados. Un movimiento de rotación, durante unos 5 segundos aproximadamente, sacamos e introducimos en la siguiente coana. Un movimiento de rotación y sacamos. Introducimos. Ya está. Ahora, una vez que lo hemos envuelto en el triple envase, lo llevamos a microbiología, que es donde los compañeros analizarán la muestra. En esas cajas especiales amarillas, a 4 grados de temperatura para mantener el frío, se lleva la muestra a microbiología, donde trabajan sin descanso para conseguir el mayor número de resultados en el menor tiempo posible. El proceso allí. Lo habéis podido ver, es un proceso de rozabilidad absoluta de la muestra, la recepción, la comprobación de los datos del paciente, que todo está correcto, y una vez que todo está correcto, empieza el proceso. El proceso empieza en una cadena de seguridad biológica, en la que se manipula la muestra y se prepara la PCR más adecuada para el momento. Entonces, para de gran volumen de muestras, utilizamos este tipo de robots, o el otro que habéis visto antes, y luego, desde el martes, para muestras muy urgentes, cirugías urgentes, partos, estamos poniendo en marcha un test molecular, una PCR, que da respuesta en 45 minutos. Se están haciendo muchas, porque es el test diagnóstico, bueno, pues el más adecuado para diagnosticar casos activos o casos de este tipo. 600 PCR, y bueno, acabamos de incorporar esta plataforma, con esta plataforma podemos aumentar, pues, casi al doble. Un total de 600 PCR diarias, pero eso hoy, al comienzo de la pandemia, todo era muy distinto. Hombre, el escenario ha cambiado totalmente, porque al principio era cuando, bueno, parece que aquí no iba a venir nunca, podía ser un caso esporádico, una sospecha, queríamos estar preparados, como ha ocurrido con otras pandemias, con la gripe del 2009, entonces, intentas conseguir reactivo, que en aquel momento lo primero que conseguimos era un reactivo, pues, que venía de China, con pocas determinaciones, tienes que ponerlo a punto, con los controles, y tener un poquito preparado ante la primera sospecha. Llegaron las primeras sospechas, y claro, es una técnica que no tiene nada que ver con lo que habéis visto. Es casero, te llegan los reactivos, y tú lo adaptas un poquito a lo que tienes en el laboratorio. A pesar de hacerse muchas PCRs, existen unos criterios que delimitan a quién se debe realizar la prueba. Las pruebas ahora se están realizando a personal sanitario, sociosanitario y personas esenciales. Aparte de eso, también estamos haciendo a personas con criterios clínicos de estar con sospecha de COVID, y también se hace a todas las personas que son vulnerables. Dentro de esos colectivos vulnerables, pues, tenemos personas de mayores de 70 años, tenemos embarazadas, y tenemos también mayores de 55 años, con dos comorbilidades que le decimos nosotros, por ejemplo, tener diabetes, tener hipertensión, tener un EPOC, o un proceso, una enfermedad renal, por ejemplo. ¿Y qué ocurre con la población general que no cumple con las premisas que Sanidad ha estipulado? A la población general no se estipula actualmente la solicitud de la PCR de manera... eso, sistemática. Es posible que con el tiempo estas pruebas se realicen a un mayor número de personas, junto a los conocidos como test rápidos, para saber qué porcentaje de la población ha pasado ya por esta enfermedad. ¿Y qué pasa con nuestra PCR? Una vez que se traen las muestras a microbiología, normalmente los resultados se los tenemos en 24-48 horas. Esto luego se comunica a todos los pacientes, tanto si el resultado es negativo como positivo. En el caso de que sea positivo, es uno de nuestros compañeros médicos de gerencia, quien se encarga personalmente de llamarles y transmitirles que son positivos, y las recomendaciones que se les estipulan por ello. Y así fue. En poco más de 24 horas nos llamaron. La prueba dio negativo. Esa es una de las únicas cosas en las que están de acuerdo prácticamente todos los gobiernos y las autoridades sanitarias. La importancia de hacer test masivos y tener una fotografía lo más realista posible de toda la población. Bueno, pues ojalá que aquí en La Rioja y en todo el país se vayan haciendo poco a poco y tengamos sobre todo a los asintomáticos bien controlados. Estamos terminando casi casi ya el programa y lo vamos a hacer con consejos, con un poquito también de aliento, con imágenes positivas y voces que siempre nos reconfortan, como es la de Cristina Benito, a la que tenemos también ya ahí al otro lado. Cristina, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa. Encantados de tenerte por aquí. Hace unos meses venías a este mismo plató, estábamos, charlábamos, hablábamos de tus libros y fíjate quién nos iba a decir que nada, un tiempo después, España, La Rioja, el mundo, íbamos a estar así. Sí, es increíble, creo que nadie podía imaginarse lo que está pasando y de repente el concepto que teníamos del tiempo ha cambiado completamente. Por eso tenemos a Cristina, porque saben que uno de sus últimos trabajos tiene que ver con eso, con cómo gestionamos nuestro tiempo, cómo dar consejos para que no tengamos esa sensación de que no llegamos a nada. Ahora, claro, la situación ha cambiado tanto que igual es al revés, Cristina, que tenemos tiempo de sobra y tampoco sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Yo creo que se dan las dos situaciones. Ayer hablaba con mis vecinos a las ocho cuando salimos al balcón y ella me decía, claro, es que ahora tengo que trabajar desde casa, eso es un teletrabajo, sigue siendo un trabajo, pero además tengo a mis dos niñas pequeñas, que es un trabajo añadido, tenía una persona que me ayudaba en casa y que ahora no puede venir y tengo otro trabajo más y no sé qué hacer. Y hay gente que le pasa todo lo contrario, que por su tipo de trabajo no puede teletrabajar desde casa y se encuentra con todas las horas del mundo, ¿no? Siempre se había estado quejando de que el tiempo le faltaba y ahora no sabe qué hacer con él. ¿Qué consejos nos das en esas dos situaciones? A los que les pasa lo primero, lo que has dicho tú, que está muy bien. Para las personas súper, súper ocupadas, la gestión del tiempo es gestión del tiempo, pero también es gestión de nuestra atención y de nuestra energía. Desde luego que las horas del día son las que son y con eso no podemos hacer nada. Tenemos que organizarnos y planificarnos, o sea, tenemos que tener, yo creo que esto es algo que estamos oyendo muchos estos días, tener una rutina y tener unos hábitos, pero sobre todo, tenemos que tener claras cuáles van a ser nuestras preferencias y nuestros objetivos en el día. Eso a nivel laboral es súper importante. Y además tenemos que gestionar nuestra atención, lo cual significa evitar la dispersión, evitar las distracciones, que ahora llegan en forma de, bueno, siempre lo han hecho en forma de correo electrónico, pero ahora todavía es más importante. Tenemos que decidir en qué momentos del día voy a consultar mi correo electrónico, no estar pendientes y que sea él el que marque la agenda, tener las notificaciones de nuestro teléfono desconectadas y acudir al teléfono solo cuando lo necesitemos, y también acabar una cosa antes de empezar la siguiente. Esto parece una obviedad, pero es súper importante, porque si no arrastramos nuestra atención a la siguiente acción y eso no nos va a dejar trabajar con toda la atención que necesitamos. Y luego gestionar también nuestra energía. Por una parte tenemos lo que conocemos como ritmos circandianos, que controlan nuestro sistema cardiovascular y también las hormonas, es decir, que hace que haya momentos del día que tengamos hambre, otro sueño. Bueno, no podemos ir contra él, ¿no? Y más ahora que no estamos saliendo al aire libre, a la luz, y que no la estamos recibiendo, todos sabemos qué es el jet lag y los efectos negativos que esto tiene, pero también hay un jet lag social, es decir, ahora que no tengo que madrugar, pues me quedo un poquito más tarde por la noche, empiezo a romper esos ritmos y mi cuerpo y mis funciones vitales, incluso mi sistema inmunológico lo va a notar, ¿no? Y luego hay personas que tienen una energía desbordante por las mañanas y otras todo lo contrario, ¿no? Es lo que se conoce como búhos y alondras. Bueno, pues saber cuáles son mis momentos, mis picos de energía para en esos periodos de tiempo hacer aquellas labores que requieran más concentración es también un consejo muy útil, ¿no? Vamos a notar que el tiempo se estira. Quizá para eso igual necesito levantarme antes que los demás y luego echarme una siesta, que no pasa nada si la siesta es pequeña o al revés, me tendré que quedar por la noche, pero sincronizar las dificultades de la tarea con mi energía, que además es una tendencia natural, va a ayudarnos mucho en la gestión del tiempo. Todo esto y más asuntos los tenemos en el último libro de Cristina, Time Mindfulness, que merece muchísimo la pena, que igual ahora incluso en este periodo de confinamiento en el que estamos sacando ratitos para leer y para volver a encontrarnos con lecturas agradables y que nos aporten, también estará disponible online para aquel que se lo pueda comprar y poder tenerlo en su libro electrónico. Espero que esté todavía por ahí en las plataformas, ¿no? Sí, sí, está disponible en las plataformas y a golpe de cric. Bueno, tenemos un tiempo extraordinario, por ejemplo, para leer ahora, ¿no? Lo que suele ocurrir también es que pensamos que el tiempo es una cuestión de cantidad. Esto es algo de lo que hablaba también en el libro Money Mindfulness. Pensamos que el dinero es una cuestión de cantidad y yo siempre digo que es una cuestión de cómo nos relacionamos con él, ¿no? Hay tanta gente, por ejemplo, que le toca la lotería y a los dos años está arruinado porque no mejora su relación con el tiempo. Lo mismo, o con el dinero, lo mismo ocurre con el tiempo. Ahora hay gente que tiene mucho tiempo pero que no sabe qué hacer con él. El procrastinador sigue siendo un procrastinador y se queda tumbado en el sofá. El que quiere, y el que yo llamo en el libro Velociraptor, que va saltando de una ocupación en otra, ahora le falta tiempo para hacer sus vídeos de gimnasia, leer sus libros, ver películas, ver series. Es un momento también muy bueno para la autoreflexión y para mejorar nuestra relación con el tiempo. Cristina, qué consejos más chulos. Yo he apuntado de todo lo que decías, los vampiros del tiempo, los ladrones del tiempo, que son las notificaciones, los emails, las distracciones, el ponernos también objetivos realistas a lo largo del día, enfocar la atención en aquello que nosotros consideramos lo importante en cada jornada. Y vamos a ir terminando, porque se nos pasan también los minutos y el tiempo aquí en el programa hablando contigo, con ese otro perfil, con el de aquellos que ahora están, que no saben qué hacer con el día, que pasan las horas muy despacio, que tienen esa otra realidad, como tú estabas contando. ¿Qué pueden hacer? Bueno, muy importante tener una rutina desde que nos levantamos. levantarnos y lo que solíamos hacer, ducharnos, desayunar, tener un ritual matutino. Como además tengo más tiempo, porque no aprovecho, no para saltar directamente a las redes sociales o al WhatsApp, que también tienen sus momentos, pero no es todo el momento del día, sino que puedo incorporar en mi rutina una lectura de la que vaya a aprender algo. Puedo empezar incluso a incorporar la meditación en mi rutina. Si no estoy acostumbrado, puedo empezar poquito a poco, con cinco minutos al día. Puedo incluso incorporar ese momento de atención en mi desayuno, cuando estoy tomando un café o un té. Luego puedo dedicar más tiempo a la autorreflexión, a establecer cuál es el mapa de prioridades en mi vida, que ahora es un momento extraordinario para darnos cuenta de cuáles son las cosas más importantes y aquellas que considerábamos importantes y que realmente no lo son. Hacer ejercicios como, bueno, ¿qué es para mí que estoy echando de menos ahora? ¿Qué es para mí la felicidad? ¿Qué es para mí el éxito? Es un momento también para esa autorreflexión. Hay charlas fenomenales en TEDs y otro tipo de charlas de las que se pueden aprender un montón, aparte de cursos gratuitos y de un montón de recursos que la gente está poniendo a disposición de todos. dedicar más tiempo a la comida, pero de forma consciente también, a la comida sana y aprovechar ahora para cocinar, pero también a cómo alimentamos nuestro cerebro. Dedicar momentos al silencio también es muy importante y al descanso. O sea, si es que hay tantas, tantísimas cosas por hacer. Claro que sí, Cristina. Yo estoy, lo decíamos ayer, casi de forma humorística en redes sociales. Yo de todos esos materiales, de todos esos contenidos, de todo lo que estáis compartiendo, los que sabéis, necesito a alguien que me haga un videotutorial de cómo cortarse el pelo uno mismo. Pero bueno, todo llegará. Te mandamos un beso gigante, toda la gente aquí de TVR. Apuntamos esos consejos y recordamos, de cara al día del libro que llega ya enseguida, vamos a buscar por ahí, por las plataformas digitales, los trabajos de Cristina, porque merecen muchísimo la pena en cuanto al tiempo y en cuanto al dinero, que es otra de las realidades que nos preocupa mucho también en esta situación tan extraordinaria que nos toca vivir. Un beso gigante, Cristina, y aquí tenéis también vuestra casa. Otro para vosotros. Muchas gracias y mucho ánimo a todos. Eso es, eso es lo que necesitamos. Ánimo. Hasta la próxima. Bueno, señoras, señores, nos vamos. Ya terminamos La Rioja Directo de hoy y fíjense qué imágenes, seguro que las han visto ya, están en larrioja.com, pero queremos finalizar con esto. Es una pedida de mano. Ayer en Logroño, en Los Lirios, un conductor de ambulancias que se declaró ante su novia con una caravana de vehículos sanitarios ahí en Los Lirios de Liregua y, bueno, pues lo que hicieron fue escribir sobre los techos de los vehículos. Ahí se ve, ahí se advierte un poquito esa petición. María, ¿quieres casarte conmigo? Y efectivamente, ahí se ve, ahí se ve cómo este conductor de ambulancias se lo pidió a su novia y estamos seguros de que la pareja va a ir para adelante con muchísimo ánimo, con un inicio tan especial como este. Qué chulo, también los compañeros, los sanitarios, el resto de las ambulancias ahí viviendo ese momento. Con ellos nos quedamos deseándoles a esa pareja amor, felicidad en los tiempos que vienen y a ustedes que sigan estando en sus casas, que tengan ánimo y que ya queda menos. Mañana nos encontramos de nuevo aquí en la televisión de Los Riojanos. Adiós. Adiós.